...concurrida por todos los legisladores. Tratamos el tema más importante de la mañana, fue la ley de contratación de artistas de personas con discapacidad, que es una ley muy importante en donde se establece que el gobierno de la provincia en cada evento que realice debe contratar al menos una persona con discapacidad. Y es muy importante sobre todo, sabiendo que ya se acerca el día de la discapacidad, que es el 3 de diciembre, y en base a eso trabajar para los discapacitados de nuestra provincia, sancionamos varias resoluciones, entre ellas declarando de interés una jornada que se realizará el día 20, el miércoles 20 de noviembre, acerca de derechos de personas con discapacidad, en donde vendrán personas con diferentes discapacidades a disertar, también una jueza de familia, y el público presente serán también personas con discapacidad, porque lo que tratamos con esta jornada es de concientizar a las personas con discapacidad de que pueden estar a la altura de cualquier persona, realizar diferentes actividades.